Aunque tú, mi vida, te encuentres lejos Y si tú algún día quisieras olvidarme Yo te seguiré queriendo, yo te seguiré adorando Porque yo sin ti no puedo vivir Porque tu amor lo necesito Como un ave necesita de su nido Porque tengo sed y esta sed Es solamente de tu amor Porque tu amor lo necesito Como un ave necesita de su nido Porque tengo sed y esta sed Es solamente de tu amor Así mi vida, así soy yo Te quiero aunque el mundo nos separe Un hueso tuyo me domina Y es por eso que mi amor nunca termina Y es por eso que mi vida Y es por eso que mi vida te encuentres lejos Y yo sin ti no puedo vivir Porque tu amor lo necesito Como un ave necesita de su nido Porque tengo sed y esta sed Es solamente de tu amor Porque tu amor lo necesito Porque tu amor lo necesito Porque tu amor lo necesito Y yo sin ti no puedo vivir Y yo sin ti no puedo vivir Que tu amor lo necesito